No estamos para cambiar lo que ha ido muy bien, o sea, más bien tenemos que potenciarlo para, como ella dice, ver qué otras cosas más podemos lograr. Nuestros programas de enseñanza, aprendizaje y de programas producciones tienen que internas organizarse. Entonces, con los laboratorios del Instituto Nexus, que nosotros tenemos proyectados en base, que el laboratorio de isótopos que está también ya en camino, y tenemos 12 laboratorios más que podrían relacionarlos. Ya tenemos quizás en el futuro la capacidad suficiente para hacer aún nuestra certificación. ¡Gracias por ver el video! El proyecto trata sobre buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura de los alimentos. El análisis de la salud del suelo implica dos facetas. Uno es realizar análisis bastante sofisticados, con equipamiento sofisticado, y la otra faceta es el análisis bastante sencillo, simple, que nos permita acceder a los agricultores y a la población en general. Bienvenidos a este laboratorio, es donde nosotros hacemos lo que es el monitoreo de calidad real. Entonces, este laboratorio también ha sido equipado con 2 millones, gracias a los proyectos que uno se investiga. Y esos 2 millones los hemos destinado para comprar equipos para hacer la caracterización del contenido material particular. Hemos diseñado estas cajitas. Estas cajitas, que dentro tienen un circuito electrónico con una pequeña computadorita chiquitita, y tienen un radio, tienen su panel solar, y tienen otros circuitos electrónicos que le permiten medir la salida de sensores como estos. Estamos en el proyecto, tenemos el Instituto Nexus, que va a centralizar los laboratorios más importantes, que será parte del parque científico tecnológico instalado en el CIEP. Esto ya está en estudio, está en estudio del perfil, para que nosotros podamos elevarlo al expediente técnico ya, y después llevarlo a la instalación y concretar tener estos laboratorios instalados en Arequipa. Aspectos fundamentales en estos tres primeros años de colaboración interinstitucional ha sido no solo el trabajar juntos en el desarrollo de las investigaciones con resultados para problemas grandes de la región de Arequipa, como el agua, el suelo, los alimentos, sino también establecer un nivel de conocimiento, de amistad y confianza entre los investigadores de Purdue y los investigadores de UNICEF. Estudios sociales Est viktigt Luz Gracias por ver el video.